Y si te vas, no quiero que regreses Ya llevo mucho tiempo perdido y no me mereces Si te vas, te deseo buena suerte Búscate otro pendejo porque yo no quiero verte Ya no me hables más, bloqueame mi teléfono Sigue el rollo a tus amigas que ese verbo yo no te creo Vete ya, me saludas a tu padre Y si te preguntan por mi, diles que ya valiste madres Vete ya Y si acaso quieres volver a verme, búscame en el Instagram Miras mi foto y el de dulce vas a tener que usar Y si me ven con otra, baby, no te me pongas a llorar No te agüites todo bien, al rato se te va a pasar Vete ya Ya no te quiero ver otra vez en mi vida Pues lo único que hiciste es echar puras mentiras Vete con ese güey Ya encontraste tu patrocinador Tal vez te compro un carro, casa nueva O te lleve a Nueva York Vete ya Y si acaso quieres volver a verme, búscame en el Instagram Miras mi foto y el de dulce vas a tener que usar Y si me ven con otra, baby, no te me pongas a llorar No te agüites todo bien, al rato se te va a pasar Vete ya Lo nuestro ya se terminó Como te agüites todo bien, cuando te agüites todo bien, como te agüites todo bien Gracias.